Cada familia importa. Año de las familias de plena inclusión. Plena inclusión es un movimiento asociativo creado por las familias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Desde hace más de 50 años, las familias participan en nuestras organizaciones, recibiendo apoyos, siendo socias o colaborando entre ellas. ¿Qué queremos conseguir? En el año 2018 queremos visibilizar aún más el papel de las familias en su día a día, reivindicar sus derechos en todos los ámbitos y potenciar su participación en las organizaciones y en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizando acciones reivindicativas y de sensibilización para reclamar sus derechos en la sociedad. Y proponiendo espacios de encuentro y de debate con personas de nuestras organizaciones y nuestro entorno para mostrar sus experiencias y necesidades. Súmate al año de las familias de plena inclusión. Porque cada familia importa. La tuya también.